vamos a ver probando, probando 1, 2, 3, 4 y como dice la canción de Pitbull I know you want me porque señoras y señores estamos de vuelta aquí en University of Sport para narrar el gran partido del Betis que se enfrenta a Ludogores, también estaremos pendientes de ese partido de Conference League del Villarreal, así que ya veremos como se sucede el partido y sobre todo como el Villarreal puede jugar contra el Apo como juega contra el Apo, el Berseba también ahí ha habido una falta, ojo la falta que, ojo al choque ese que se acaban de meter ahí, Polo Aucoco y y el jugador, y otro jugador voy a revisar quién ha sido ahora el jugador de, vamos a ver porque ya tenemos 11 tenemos 11 del partido del Real Betis, saldrá Manuel Pelegrini, saca este 11 Claudio Bravo en portería línea de cuatro defensas para Juan Miranda por la izquierda por la derecha, y todo rival de centrales estarán Edgar González y Luis Elibe en el WPO estarán Polo Aucoco y Andrés Guardado en las bandas estarán Joaquín por la izquierda, por la derecha Luis Elinrique, detrás del punta Canales y arriba en punta estará William Jose ese es el hombre y ha habido amarilla para Cafumana ha habido amarilla para Cafumana y también está ahí cuidado con el equipo del Ludo Goretz que le ganó a la Roma y sale con este 11 sale con Pat en portería línea de contra defensas para Chichinho por la izquierda por la derecha por la izquierda estará Aslak Wittry de doble central dupla central de centrales está Nedyalkov y Berdon en el medio del campo estarán Cafumana Piotrowski y Kauli y arriba del tridente estarán Tekpiti y Igor Tiao no perdón Despodov en la izquierda y arriba en punta Igor Tiao ojo la volea intentaba rematar ahí creo que había sido Aintoro y Bal esbaló una las manitas de Pat mueve la pelota ahí Pat de momento el partido que está siendo 0-0 el marcador minuto 3 de partido ahí está un saludo para Uruguayo ahí está pues bien gracias por estar en el directo ahí Uruguayo gracias por tus comentarios cuidado que intenta muerla aunque eso sí hay veces que sin querer pues pues he fuerte un poquillo la voz y estoy un poquillo afónico hoy el caso es que estoy lo estoy intentando narrar no chillando eso es lo importante porque si no también os dejo sordos además de dejaros sordos me quedo sin voz pero vamos a ver el balón que lo intenta muer Luis Felipe Luis Felipe balón arriba intenta buscar a Luis Enrique que estaba fuera de juego el balón lo recupera bien ahí creo que es Ciciño Ciciño arriba el balón que lo intentaba mover ahí creo que había sido Caulí el saque de banda a favor del Ludo Górez que despejó bien ahí Luis Felipe mueve la pelota ahí el balón y ojo gol 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 del Malmo marca el primero del partido del conjunto sueco contra la Unión San Guiloís fuera de casa 0-12 nos están ganando que ha sido mi dedo que se me ha ido mi dedo que se me ha ido y ahí está vaya locura señores y señores el conjunto del del Villarreal que no sé que no que también está en juego veremos cuidado veremos qué pasa en este partido cuidado que viene Aitor Ruival que estará de lateral derecho que también que es un multiusos jugador multiusos vale como extremo como lateral también como medio campista también como delantero centro así que puede valer de todo intenta buena pelota ahí canales la baja canales cambia de lado canales el balón es arriba para la subida de joaquín joaquín que intenta encanar pincha el cuero joaquín encanarilla se va joaquín se va joaquín perdió la pelota joaquín pero esa que manda a favor del del betis balón atrás el balón es para juan miranda miranda para canales canales para andrés guardado andrés guardado se da la vuelta pisa el cuero andrés guardado balón atrás el balón es para luis felipe ahí está el brasileño el jugador el una de las estrellas una de las uno de los mejores fichajes que ha hecho el betis en el día en esta temporada junto con luis enrique ojo la luna arriba cuida el balón para luis enrique bien estuvo ahí la defensa bien estuvo ahí net yalkov el saque de banda a favor del betis ojo gol 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 del aeg larnaca gol del equipo visitante marca el conjunto del aeg larnaca da la sorpresa en el partido en el campo del del dínamo que en este campo no es el campo del dínamo de real sino que está en polonia su sede ojo cuida el balón para canales canales que encana viene canales balón atrás el balón es para luis enrique luis enrique que pilla el cuero balón atrás el balón que lo tiene canales canales que pone el centro despejó la defensa el balón que lo recupera polo ucoco viene polo ucoco atrás para claudio bravo ahí está bravo de momento el encuentro que lo está intentando pelear el conjunto verde y blanco balón atrás ojo cuidado que la pierde cuidado que viene Kauli que intenta mandar un balón filtrado y en esto ahí andrés guardado la recupera bien ahí andrés guardado cuidado que viene el balón ahora intenta mover la pelota ahí miranda miranda que mueve el cuero el balón para quién es el balón es para la subida de 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 ucoco ucoco con el cuero viene el balón de canales canales atrás viene canales canales para luiz enrique luiz enrique con el cuero ahí está un saludo para mayello rojillo sí sí lo sé es oyer la leyenda del la leyenda del sí del ay que no me acuerdo del osasuna y si no recuerdo mal también marcó gol marcó gol en la europa league marcó a pase de rosales en la ida creo que fue en el en el primer partido en la primera jornada uno que ha sido cuando perdió uno dos contra el state de reins que fue una que fue un empate que empató el larnaca en el minuto 33 pero luego a siñón dio la victoria para el state de reins por qué no está jugando en el arsenal porque el arsenal hoy no juega hoy no puede jugar hoy no juega porque está como decirlo el arsenal no puede estar el arsenal no puede estar no está porque está por el parón de 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 la muerte de la reina isabel segunda también es una pena porque en una era el icono de 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 inglaterra todo para que bueno y ahora y también se han parado las clases así que se puede decir la broma del mañana no hay clase la canción de mañana no hay clase porque también se paran los los colegios se pararon los colegios allí en inglaterra porque se ha muerto alguien importante obviamente como es la reina de inglaterra uy el error en la entrega balón para William yo sé yo sé para Luis Enrique Luis Enrique tiene que ser penalti tiene que ser penalti pide penalti Luis Enrique pide penalti Luis Enrique dice que sigue la pelota eso era penalti pero yo no sé ojo que viene que intenta encarar vienes tú ahí Aitor Ruibal el saque de banda ahí está y ojo porque es que utiliza el pie para derribarlo para mí para mí es penalti claro pero creo que es una carga ilegal porque usa el pie para para trastabillar a Luis Enrique primera polémica del partido viene Paul Aucoco Aucoco para Joaquín ojo que viene ojo que viene el Betis viene Joaquín Joaquín con la pelota balón atrás el balón que lo intenta mover Andrés Guardado para Paul Aucoco viene Juan Miranda Juan atrás para Edgar Edgar ahí está Edgar González vaya partidazo que se está marcando últimamente el balón es para Aitor Rival balón que tiene Edgar Edgar que se la pasa la subida de Guardado Guardado que cambie de lado cuida el balón arriba cuida el balón para William José no puede llegar ahí William José el balón a las manitas de Pat aunque había sido balón para Canales perdón había sido balón para Canales es es el balón que lo intenta pelear ahí lo mueve ahí lo mueve ahora el Ludo Oretz balón para Cauli viene Cauli ahí está el señor de la batuta de este Ludo Oretz balón atrás para Cicinho viene Cicinho ahora Ned Yalkov Ned Yalkov atrás para Verdón Verdón ahora la subida de Ashlak Witri Witri atrás el balón lo mueve Pat y Sergio Pat que mueve el cuero ahora para Ned Yalkov Ned Yalkov viene Ned Yalkov Ned Yalkov con el cuero balón filtrado cuidado que viene el balón ahora de Piotrowski Piotrowski balón arriba para Tepele y ha habido falta ha habido falta sobre Cauli ha habido falta de Edgar de Edgar González mueve la pelota ahí sigue moviendo la pelota ahí ahora la mueve Cafumana Cafumana arriba intenta buscar ahí a Witri que saque la banda ahí está señoras y señores y ojo porque hay una están revisando una tarjeta una posible tarjeta roja al jugador del al jugador del Helsinki es una novedad así que cuidado con eso y el balón que lo intenta mover ahí ha habido ojo vaya disparo vaya disparo que acaba de hacer el Berseba menos mal que estaba fuera de juego al final ojo cuidado que bien se va ahí Luis Enrique cague falta sobre de Cicinho falta sobre el Euro Betis y vamos a ver no hay tarjeta roja no hay tarjeta roja voy a revisar si es verdad o no si es que hay tarjeta roja o no al jugador del Helsinki no es amarilla para Teño no roja cuidado la falta lateral viene el Betis vamos a ver cuidado que viene la falta cuidado que viene 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 el Betis viene el Betis quita el árbitro cuidado que viene guardado de hispana las manitas de Pat buena ocasión que acaba de tener ahí el el Betis que intentaba hacer una jugada ahí ensayada casi le sale bien casi le sale bien y el balón que lo recupera ahí ojo cuidado el balón filtrado Tiago fuera y Igor Tiago que le acaban de mandar fuera al lateral de la red casi marca el Ludo de Goretz madre mía vaya ocasión y además estaban fuera de juego de Igor hay asusto que se acaba de meter ahí el Betis de momento el partido que está siguiendo de 0-0 el marcador resultado gafas va a sacar Claudio Bravo ahí está el chileno el balón es para Juan Miranda 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 con el cuero cuidado que intenta irse el balón para para la subida de Joaquín Joaquín con la pelota balón para Canales Canales con el cuero intenta mover la pelota Canales hubo falta hubo falta sobre Canales el balón es para el Betis ahí está ahí está mueve la pelota ahí Polo Ococo Ococo gol 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 el Sanquilo es ha marcado el Sanquilo es ha marcado un empate contra el contra el Malmo empate empate el conjunto de de Bélgica balón que tiene Canales Canales atrás para Polo Ococo Ococo viene Aitor Ruibal Ruibal para Canales Canales que la pierde cuidado que viene la contra viene Igor viene Igor balón para subir balón que intenta mover ahí Piotrowski Piotrowski que está de la vuelta balón para Kauli Kauli que intenta irse viene Kauli Kauli balón filtrado intenta buscar ahí al capitán intenta buscar ahí al lateral a Wittry el balón lo vuelve a recuperar el Ludogorez cuidado que viene cuidado que viene el Ludogorez viene Piotrowski Piotrowski al balón a subir para Despodov 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 atrás perdió la pelota Despodov el balón lo recupera Canales Canales que se le lleva viene Canales Canales atrás el balón es para Willy para William para William yo sé Joaquín que cae falta ha habido falta sobre sobre Joaquín el balón espera el conjunto bético y ahí está Andrés guardado y tiene balón atrás ahora Edgar González González para Luis Felipe Luis Felipe para Luis Ruibal Ruibal para Luis Enrique Luis Enrique que cae falta falta de Cicinho es balón para el Betis falta sobre Luis Enrique un Luis Enrique que que está siendo uno de los buenos fichajes del Betis uno de los buenos fichajes que ha hecho el Betis junto con Luis Felipe el balón que lo mueve el Betis cuidado que triangula ahí en el medio del campo balón para Andrés guardado Canales Canales para Andrés guardado guardado para Juan Miranda Morianda para guardado guardado atrás viene el balón para la subida de Luis Felipe Felipe se la pasa Ruibal viene Ruibal para Luis Felipe Luis Felipe que la pierde cuidado que la ha recuperado Cufama 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 que cae falta falta sobre Cufama falta sobre el jugador del Ludo Ores cuidado que viene una falta peligrosa falta la lateral peligrosísima a favor del a favor del Eurobetis y ahí está señoras y señores ahí está vamos a ver porque vamos a ver la falta viene la falta viene el conjunto del Ludo Goretz ojo que viene manita arriba no es un atraco viene el centro primer palo viene esto ahí Luis Felipe la despejó viene ahí Luis Felipe el balón lo recupera otra vez Ludo Goretz balón que tiene Ziziño Ziziño atrás en momento el encuentro que está siguiendo 0-0 en el marcador minuto 19 resultado gafas el balón que lo intenta pelear el conjunto del Betis pero de momento no encuentra la ocasión cuidado que le intentan presionar el balón es para Cafumana Cafumana para Wittrich Wittrich arriba saque le manda a favor del Ludo Goretz y bueno la verdad es que en este partido el Betis está intentando buscar buscar ese ese primer golpe ese primer gol que de momento no están encontrando no lo están encontrando veremos si esta vez puede veremos si si esta ocasión el Betis puede conseguir el gol rápido no tener que sufrir para conseguir el gol y ahí está el balón que lo intenta mover ahí el conjunto del Ludo Goretz cuidado que viene Piotrowski y otros que arriba cuidado 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 que viene despodov despodov que pone el centro bien estuvo ahí Luis Felipe saque de esquina estuvo bien ahí Luis Felipe que bien está jugando ahora el jugador vaya jugador que se acaba de perder ahí el 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 va a sacar ojo el centro arriba el segundo palo despejó bien ahí despejó el remate final de Kazumana se fue arriba saque de portería vamos a ver porque sigue peleando ahí el conjunto de el conjunto el conjunto del Betis balón arriba ojo balón arriba la recupera bien ahí el la recupera bien ahí Kazumana Kazumana atrás para Verdun Verdun que se la pasa Piotrowski Piotrowski atrás balón que tiene Sergio Pat para Nedyalkov Nedyalkov para Kazumana Kazumana con acuerdo viene Kauli falta falta sobre Kauli falta de Edgar sobre Kauli balón para el conjunto del Ludo Orets más o menos este jugador el jugador Kauli es el que está es peligroso este es el jugador peligroso que hay que tener en cuenta Kauli ese es el que mueve el balón el que mueve la posición cuidado que buen pase ahora de Kauli para Tiotrowski Tiotrowski atrás viene el balón para Tecpelei que dispara que para donde bravo para donde bravo vaya ocasión que acaba de tener el Ludo Orets hay ocasión que meten el Ludo ahora es de momento el partido 0-0 en el marcador el Betis que quiere conseguir en la gloria y es posible señoras y señores es posible que el sábado si el sábado no hay ninguna final ni nada seguramente no haya ya veré ojo cuidado el centro ojo la prolongación despecó la defensa el balón lo intenta pelear ahí Luis Enrique Gaucho perdió la pelota Luis Enrique el balón lo recupera bien ahí el Ludo Orets segundo palo balón atrás bien estuvo ahí Paulo Ococo el balón que lo tiene Paulo Ococo cuida el balón arriba intenta buscar el balón arriba para subir de Canales Canales que se la lleva se la lleva Canales Canales se la lleva se la lleva balón filtrado para William Jose de la despecó bien ahí Piotrowski pero evidencial estuvo ahí Piotrowski el balón es para el Betis la vuelve a recuperar Andrés Guardado para Paulo Ococo para Joaquín Joaquín que intenta irse viene Julio viene Julio Sánchez para la subida de Canales Canales para Aitor Ruibal para Canales Aitor mueve la pelota Canales intenta mover la pelota en zona ofensiva de momento venía la pelotita para buscar ahí algún espacio de momento cero cero en el marcador cuidado el balón arriba el segundo palo intenta buscar ahí a William Jose no llegó el balón lo sigue teniendo el Betis viene Paulo Ococo Paul para Ruibal Ruibal con el cuero cuidado que viene Luis Enrique Luis Enrique se la lleva que bien se la lleva Luis Enrique pone centra segundo palo en disparo el rebote la saca una defensa la hace nido ahí el Betis así marca el Betis ojo que viene Andrés guardado cuidado que se el Benito Villamarini está de luz dulce viene Canales que dispara la paró el portero el rebote Luis Enrique gol gol de Luis Enrique gol de Luis Enrique Gaucho gol del Betis marca el 1-0 y ojo que Luis Enrique ha recibido una patada vamos a ver porque ha recibido un gol ha recibido una patada en la cara y gol y ha marcado el Betis ha marcado Luis Enrique buen centro ahí buen centro ahí creo que había sido de Joaquín no Juan Miranda no hay fuera de juego y el remate y el remate es legal gol del Betis ha marcado Luis Enrique Gaucho y bueno Canales que disparó un misil que lo repelió pero el rebote le cayó a Miranda y luego Miranda puso un centro para Luis Enrique para marcar vaya patada vaya patada el Cicinho en la cara de de Luis Enrique eso duele eso duele ahí está el fichaje señoras y señores del Real Betis Balompié que ha marcado el primero de la temporada primer gol que marca con la elástica del Betis y de qué manera dejándose la cara por el equipo nunca mejor dicho porque le han metido una patada en la cara en el pómulo y ojo gol gol de Sanguiloís ha marcado Sanguiloís el 2 a 1 y vamos a ver porque también ha habido gol ha habido gol del Fenerbahce y ojo penalti 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 a favor del a favor del Villarreal ojito que hay penalti concedido a favor del Villarreal se puede poner por delante el conjunto el conjunto Groguet ha habido ahí falta sobre que buen pase ahí de parejo para Baena y Baena la toca lo suficiente como para luego pitar penalti le arrolló le arrolló el penalti es claro es penalti a favor del Villarreal y la va a disparar quiero quién es el que la va a disparar va a ser Morales y en el comandante Morales dispara con la cita y extra gol 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 el Villarreal marca el Villarreal marca Morales este penalti se pone por delante el conjunto español el conjunto Groguet y el gol del Unión Berlín al final perdón Unión Sanguilo y se estaban fuera de juego no vale el gol ahí está señoras y señores el balón que lo intenta pelear y ojo cuidado que intenta moverla el balón porque parece ser ojo porque ha marcado el Boyalski no sé si es gol gol legal no sé si es gol legal no gol de Reviso porque madre mía señoras y señores aquí estamos rugiendo con mucha fuerza con esos equipos españoles con el submarino Morillo y también con el conjunto verde y blanco los dos equipos que se enfrentaron el fin de semana pasado ganó ganó por primera vez el Betisán el equipo de Unión Unión el balón arriba intentaba buscar ahí el balón el Ludo Gore se saque de banda despejó Edgar ojo cuidado que intenta moverla intenta moverla el centro al primer palo el rebote el paradón de Claudio Bravo que paradón de Claudio Bravo que paradón de Claudio Bravo señoras y señores es el santo el nuevo santo super el Super Bravo el ataque ojo porque lo está revisando el gol del Fenerbahce y es fuera de juego ha anulado el gol del Fenerbahce por fuera de juego no valió el gol voy a revisar si el gol sí es gol gol del Dinamo de Kiev empata contra el Larnaca ojo aquí viene un filtrado viene Luis Enrique perdió la pelota el balón es para creo que Piotrowski Piotrowski arriba perdió la pelota el balón es para el Betis cuida el disparo fuera el disparo del Betis se va fuera saque de portería a favor de las inmediaciones de Sergio Pat ahí está señoras y señores Sergio Pat y recordemos señoras y señores Claudio Bravo acaba de salvar los muebles al equipo ante el disparo de Kauli y señoras y señores cuidado con este equipo cuidado con el Ludo Ores que es peligroso que es dañino es dañino este conjunto este conjunto cuidado el balón arriba el balón saque de banda la despejó Kauli balón que tiene Cicinho Cicinho que intenta irse ojo que la recuperó el Ludo Ores viene Cicinho atrás ha habido falta falta de Polo Ucoco sobre Cicinho el balón es para el conjunto para el conjunto del 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 Betis y ahora ha habido falta ha habido falta sobre Andrés Guardado balón para el conjunto verde y blanco que ha conseguido el primero del partido gracias a a un a un Luis Enrique que se ha dejado la cara por el equipo ahí está señoras y señores ha marcado Luis Enrique ha marcado el Real Betis también ha marcado el Villarreal ha marcado el comandante Morales de momento lo encuentro que está siendo 1-0 en el marcador ojo cuidado que intenta que intenta muer el balón atrás el balón es de Sergio Pat viene Sergio Pat Sergio Pat arriba el balón es para Cicinho cuidado cuidado que viene Ludo Goretz cuidado que viene Ludo Goretz cuidado que viene Kauli Kauli que cae no es nada no es nada se pisó el balón y se escurrió eso vamos eso si es falta sería la falta más extraña de la historia ahí está cuidado que la recupera Piotrowski Piotrowski para Cicinho pero Cicinho el conocido Cicinho que estuvo en el Real Madrid y demás y demás equipos y ojo cuidado que viene que viene el Ludo Goretz de Skorner intentaba poner un centro intentaba poner un centro ahí el saque de intentaba poner ahí un centro el Ludo Goretz el saque de Panda vamos a ver porque de momento el partido 1-0 en el marcador cuidado que viene Ludo Goretz cuidado que viene Ludo Goretz viene el córner viene el balón al primer palo después William Jose el rebote que le cae le cae a Wittry Wittry atrás el balón que lo mueve Sergio Paz Paz que pisa al cuero pega un pelotazo Paz arriba para intentar buscar a nadie no encontró ahí se la pasó a Casper no sabía que jugaba en el fútbol ahí Casper pero digo Casper el fantasma obviamente el que no puede tocar no puede tocar balones el balón que lo intenta muer lo intenta muer ahí el Betis cuidado que viene Andrés Guardado Guardado que conduce el balón cuidado que viene cuidado que viene Paulo Coco para Luis Enrique Luis Enrique que encara cuidado que se va se la pasa a Ruibal Ruibal que recorta que buen recorte intenta irse córner córner a favor del Betis córner a favor del conjunto verde y blanco que ha conseguido que ha conseguido ponerse bueno ponerse pues en un partido donde está consiguiendo ponerse por delante y sobre todo conseguir ese esos esos puntos para ponerse líder de grupo viene el córner viene el córner viene el córner balón para de Joaquín para Juan Alex para Luis para Joaquín Joaquín que pone centra segundo palo cuida la volea a las manitas de Sergio a las manitas de Sergio la volea había sido de bueno la tijera había sido de guardado pero el disparo lo dio mordido señoras y señores véticos aquí también narramos baloncesto también narraremos ese partido Real Madrid Coseur Betis para los que sois del Betis y también os gusta el baloncesto también arranaremos esa supercopa de España con bueno sí obviamente esa supercopa de España es el Real Madrid Coseur Betis o Real Betis Coseur y también está ahí por otro lado también tenemos ahí el partido del Barça Barça Lassa contra la Peña contra la Juventud cuidado que viene Canales que no le balón filtrado para William José bien estuvo ahí el jugador Cicinho no perdón había sido perdón ojo el disparo a las manitas de Sergio Sergio Pá a las manitas de Sergio Pá y el balón que lo vuelve a recuperar ahí el conjunto del Ludor aquí también narramos el camino del Betis vamos a narrar el camino del Betis como casi lloro en esa narración que hice contra él con un Betis no era un entra de Frankfurt Betis con ese gol agónico que marcó el entra de Frankfurt una pena lo viví tanto esa narración que la verdad es que siento siento que este año podría ser el Betis ojalá sea este año que tenga la gloria ojalá me huele me encantaría porque es una piña que se merece un título europeo es un equipo que me gustaría que tuviese un título europeo la verdad ya que lo tuvo el Villarreal ¿por qué no soñar con un Betis con un Eurobetis ganando la Europa League? puede ser puede pasar también puede ser la Real Sociedad nunca se sabe porque de momento el caso es que está ganando el Betis 1-0 contra un Ludo Ores que está poniéndose lo complicado a Claudio Bramo que ha hecho una gran parada ahí a Kauli balón atrás para Verdun Verdun para Sergio Pat Pat que mueve el cuero balón para Ned Yalkov Ned Yalkov con una pelota balón filtrado el balón es para Cicinho atrás el balón que lo mueve Ned Yalkov Ned Yalkov para Cafumana ahí está el jugador del conjunto el jugador del conjunto del Ludo Ores que intenta mover la pelota balón atrás mueve la pelota atrás ahí está un saludo para Uruguayo tres sí el bar lo había anulado pero no sé si si al final es gol o no porque en sí parecía que sí no al final no al final ha sido el bar lo anulado sí el bar anuló el gol al final no valió el gol sí es que como es que así van las cosas o sea hay veces que parece que ha marcado pero luego al final pues ha cambiado todo viene el Betis ojo cuidado que viene el logo de Ores cuidado que viene cuidado que viene cuidado que viene el centro segundo palo a ver es que viene ahí Aitor Ruyal el balón que se lo queda ahí el Betis cuidado que viene la contra arranca la moto Canales viene Sergio Canales viene Magic Canales con la pelota intentamos la Canales pisa el cuero Canales balón para para enojado Joaquín viene Joaquín ojo como está el Betis está el partido muy bonito el Betis tiene que aprovechar sus momentos si quiere conseguir el gol tiene que aprovecharlo el balón que lo intenta mover cuidado que viene el centro de Miranda despeja bien ahí perdón el balón es para Andrés Guardado guardado para Miranda Miranda que lo piensa balón para Joaquín Joaquín que dispara que golazo pop 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 que golazo que acabo de marcar el Betis que golazo que acabo de marcar ahí el jugador Joaquín Sánchez madre mía el capitán que golazo madre mía madre mía madre mía que golazo de locos el golazo que acabo de marcar ahí Joaquín Sánchez recorta hacia adentro ahí al mismo estilo Robben al mismo estilo Robben como no con la diestra y disparo disparo al ángulo para marcar un golazo ahí está el eterno capitán que no se lo esperaba el Ludo Ores madre mía vaya zarpazo vaya chicharrazo cómo está este Betis cómo está 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 con ganas de comerse de comerse el mundo y lo harían y lo hacen perfectamente porque tienen una peña increíble están en una en un ambiente de de vestuario que que huele que huele a títulos que huele a títulos porque el año pasado también con ese buen ambiente que tuvo en el vestuario consiguieron esa copa del rey veremos si esta vez el conjunto del Betis puede conseguir la ansiedad la ansiedad copa y ahí está intentando mover ha habido falta vaya chicharrazo señoras y señores y amarilla amarilla para de Spodov madre mía qué golazo señoras y señores qué golazo y ojo porque la señal se me había ido la señal del Betis y madre mía vaya piscinazo que acaba de hacer ahí vaya piscinazo que acaba de hacer ahí el el jugador de Spodov no le había ni tocado ahí no le había ni tocado ahí este el conjunto de bueno sí el Luis Felipe ha marcado Julio ha marcado ha marcado Julio ha marcado Joaquín Sánchez intentamos la pelota ahí Canales creo que es el momento ahora como ya están 2 a 0 yo creo que es el momento ahora de dar descanso a Canales porque ya se vio contra ya se vio contra el Betis contra el Villarreal el bueno como decir el cansacio que tenía ahí está el balón que lo tiene el Betis balón que tiene Luis Enrique balón para Canales intenta mover la pelota ahí Canales el balón es para guardado guardado con el cuero intenta mover la pelota ahí Joaquín vaya día vaya locura el día diabetes señoras y señores de locos el partido el golazo que acaba de marcar que acaba de marcar Julio no he tocado una raqueta en mi vida Julio ahí está señoras y señores cuidado que intenta mover la pelota balón atrás para Andrés guardado guardado perdió la pelota vaya por Dios se me ha ido la señal ahora el balón no tiene el Ludo Gorex vaya por Dios se me había perdido el balón antes bueno el balón no la señal y ahí está señoras y señores vaya partillazo que estamos viviendo en el día de hoy ojo que viene el Betis ojo que viene el Betis el balón no hayas para no perdón ahora es para el Ludo Gorex balón para Kauli Kauli atrás viene viene el balón de de del Ludo Gorex balón para Kauli otra vez Kauli viene el balón ahora de Safumana Safumana para Kauli Kauli de primeras el balón es para para Despodov Despodov para Cicinho Cicinho viene Cicinho Cicinho para Igor Tiago para Cicinho Cicinho balón filtrado madre mía que buena lectura de Luis Felipe buena que bien lo hizo Jullado ahora que viene Tech Play Falda perdón Tech Ptey amarilla para Héctor Ruival amarilla para Héctor Ruival y vaya ocasión que cabe que vaya ocasión que cabe tener ahí el conjunto vético de loco Salvatis y ojo que se duele un jugador se duele Paul se duele Paul vaya choque vaya choque de trenes tanto Paul como como el jugador Cafumana ha habido ahí un golpe ha habido ahí un golpe duro intenta muera pelota ahí cuidado que viene vamos a ver porque de momento el partido que está haciendo de 2-0 en el marcador cuidado que viene Ludo Gore viene la falta minuto 45 de 45 no si no es un minuto 42 va a pitar el árbitro cuidado con el balón parado que es peligroso pita el árbitro viene despot ooo es gol es gol es gol 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 de despot marcó de mal falta directa no se lo esperaba el Claudio Bravo marcó el Ludo Goretz marca el 2-1 el Ludo Goretz malas noticias para el Betis que tiene que estar más atento ahora cuidado 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 señoras y señores por qué el gol que lo acabo de marcar lo acabo de marcar despot ahí está el gol el technology es gol es gol madre mía vaya gol era gol señoras y señores ha marcado un golazo el Ludo Goretz vaya también otro golazo o sea este es el partido de los golazos viene Andrés Guardado Guardado con la pelota viene Joaquín Andrés Guardado para Joaquín viene Joaquín Joaquín para Canales Canales para Miranda Miranda para Canales Canales que pone el centro segundo palo cuidado el remate de Luis Enrique viene esto ahí Ciciño saque de esquina pero no final final de la primera parte no da más el árbitro nos vamos al descanso nos vamos a nos vamos al descanso con un Ludo Ores que también ha metido un golazo un zarpazo increíble y ya de paso vamos a echar un vistazo a ese partido del Sporting del Sporting Braga que está jugando todavía ahí está está en el descanso el partido del Braga está en el partido del Roma del Unión también del Berseba del Dinamo y del Dinamo el Arnaca y de momento en el descanso que estamos que está y de momento en el descanso que están ahora mismo todos en el descanso con un Bodo Glim que no ha podido marcar tampoco el Zurich y la verdad es que de momento el conjunto del Betis que está consiguiendo pues está demostrando por qué el Betis está en una forma espectacular pero eso sí cuidado con cuidado con ese gol que acabo de meter que me metió el Ludo Ores porque ahora mismo deja el partido abierto señoras y señores ahora vuelvo ahora me está saliendo estoy teniendo problemas ahora con la cámara ahora vuelvo un momentito que estoy teniendo problemillas con el ordenador porque se me va la batería y bueno y bueno el partido está siendo está siendo increíble con un está siendo increíble con un conjunto bético que está que está demostrando por qué quiere presentar su candidatura a ganar esta Europa League porque la verdad es que ha sido una temporada está siendo una temporada un inicio de temporada increíble con un con un con un Betis que ha conseguido en Liga por ejemplo ha conseguido un cinco de cuatro de cinco cuatro de cinco de victorias o sea aquí podemos podemos estar hablando de un equipo que puede que la puede liar se la puede liar a diferentes equipos así que cuidado el equipo de Manuel Pellegrini que está siendo épico lo que sí que es verdad es que también el fútbol le tiene que dar un premio a Manuel a Manuel Pellegrini porque fue muy injusto esa eliminatoria que perdió contra el Arsenal cuando el señor el conocido Juan Román de Gilme falló el falló el penalti un penalti que podía haber dado pues vida a un a un Villarreal un Villarreal de Manuel Pellegrini que podía haber dado a qué hablar sobre todo a dar puntos el fútbol le debe un título europeo a Manuel Pellegrini eso también es verdad eso es una eso es un hecho es una realidad porque la verdad es que en Belgrini también es un gran entrenador Claudio Bravo lo ha hecho bien pero lo único malo es que ese gol de Spodov no se lo esperaba nadie nadie se lo esperaba ni yo pero ha ido a portería y la ha metido o sea aquí es aquí es donde hay que tener problemas donde puede haber problemas del Ludogorex eso es lo que debe tener el Betis tiene que aprovechar más y tiene que marcar más no hay que fiarse de él no hay que fiarse de este de este Ludogorex que ya lo hemos visto que con dos ocasiones te puede hacer goles como le hizo a la Roma se lo hizo a la Roma así que cuidado cuidado con eso cuidado cuidado como se suele decir cuidado porque en esta jornada el Betis ha hecho ha tenido un posible penalti ha habido un posible penalti sobre Luis Enrique pero no lo pitó el árbitro era claro o sea un penalti que no fue pitado luego también Andrés Guardado que casi marca un gol un gol que puede dar que dio mucho y ahí ya está vaya centro de Juan Miranda para el remate de para el remate de de este Luis Enrique que recibió recibió una patada en la cara encima o sea el partido este 2 a 1 está siendo no sé si diría justo porque bueno a ver no perdón justo es que esté ganando el Betis aunque eso sí que debería estar ganando por más eso sí el Dudo Goretz ha tenido ocasiones para 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 remontar el partido pero estuvo bien ahí atento Claudio Bravo haciendo paradas increíbles para salvar este a este Betis y bueno también hay que decir que vaya golazo vaya golazazo vaya golazazo que ha metido ahí Joaquín Sánchez y la verdad es que está siendo una temporada donde donde el Betis está demostrando por qué la Europa League es está entre treja y ceja por qué el Betis puede presentar su candidatura a ganar la Europa League porque obviamente es uno de los equipos es uno de los equipos donde donde más el Betis está jugando se está jugando pues mucho quiere quiere hacerse oír en Europa y de qué forma se está haciendo oír ¿no? de qué forma está haciéndose oír también hay que decir también hay que decir que el que el Betis ha hecho una ha hecho una ha sido contundente pero tiene que tener cuidado a la hora de los ataques del rival porque ahora mismo un gol puede cambiarlo un gol puede cambiarlo todo porque ahora mismo están 2 a 1 así que veremos cómo cómo le sale al partido y sobre todo cuidado con Nonato que es un un gran revulsivo de momento el Betis que está haciendo una gran está haciendo una gran noche haciendo una gran noche contra contra un Ludo Goretz que también está haciendo un gran partido un partido bonito un partido donde donde todo donde está donde están haciendo está siendo de repartida de golpes y donde donde el Ludo Goretz está está poquito le queda poquito bueno está cerquita del bueno está ahí acercándose está acercándose para empatar el partido pero de momento no de momento no 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 he encontrado el empate eso es bueno para el Betis pero cuidado porque ya hemos visto que en el directo anterior ya vimos lo que pasó con la Real Sociedad el Omonia solo ha hecho un tiro a portería que ha hecho ha marcado solo un tiro a portería gol del Omonia pero bien estuvo ahí la Real Sociedad para responder y dar la victoria en el minuto 80 con gol de Alexander Sordo pase de Takefusa Cubo un Takefusa Cubo un Oliver Atom que que me está callando mucho la boca que yo le estaba criticando para bien obviamente y obviamente le critiqué pues un poquillo en ese partido contra el Manchester United pero eso sí a ver yo con criticarle yo solo lo hago para mejor para que mejore no criticar decir es que es un tío muy malo este es malo no debería jugar nunca o falla más que una escopeta que una escopeta de feria eso no es más tipo creo que hay algunos partidos en los que no se no se no se no se le ve a gusto ahí ataque fusa cubo que son en esos partidos donde no donde están los partidos muy muy cerrados con pocas ocasiones y bueno creo que su desborde es el que más o menos tiene que aparecer para para encontrar el gol eso sí encontró el penalti junto con David Silva encontró el penalti junto con David Silva eso es lo que quiero que que me retrate con que me retrate que me calle la boca obviamente y que me retrate eso es lo que quiero de los jugadores cada vez que los critico quiero eso que me calle en la boca porque así eso me quiere que quiere decir eso quiere decir que van a mejor y bueno de momento este Betis que lo está haciendo bien creo que se le está viendo ahí un poquillo incómodo a Luis Enrique porque Cicinho le está haciendo le está peleando en esos duelos muy bien creo que debería echarse un poquillo más para adelante y sobre todo el Betis tiene que marcar más tiene que marcar tiene que marcar más goles no puede no puede jugar con el resultado no esto no es el Betis el Betis es de es de fútbol ofensivo y de fútbol de posesión y señoras y señores el partido también vamos a echar un vistazo a qué es lo que ha pasado en la Champions en la Champions lo que ocurrió ha sido lo siguiente el martes el conjunto del Inter ganó 0-2 contra el Victoria Pilsen el Sporting Club de Portugal dio la sorpresa y ganó 2-0 al Tottenham Hotspur el Liverpool ganó 2-1 al Ajax el Bayern Munez ganó 2-0 al Barça perdonó y acabó pagándolo el Bayern le ganó 2-0 al Atlético de Madrid lo mismo perdonó y acabó pagándolo el Porto perdió 0-4 contra un club Brujas que está que está en una forma brutal con un Ferran Jugla que está intratable y con un Brujas que con un equipo belga que está lleno de de polvor arriba siempre se ha dicho que este equipo suele pelear muy bien y creo que viendo viendo cómo está la temporada que está haciendo en las Brujas puede ser la revelación de este año porque por ejemplo el Benfica para mí no es una revelación también vamos ahora con con los partidos de ayer porque el Milan ganó 3-0 3-1 al Zina en los goles lo marcó lo marcó Giroud Alexis Siley Makers y Povega por parte del Dinamo de Zagreb fue Orsic también el Shakhtar empató 1-1 contra el Celtic el Rangers perdió 0-3 contra el Napoli el Manchester City ganó 2-1 contra el Dortmund casi pierde casi pierde pero al final no el Chelsea empató 1-1 contra el Salzburgo esto le viene bien al Dinamo de Zagreb aunque haya perdido sigue aguantando esa segunda plaza y también hay que decir que la Juventus perdió 1-2 contra un Benfica un Benfica que ya sabemos desde el año pasado que es un equipo que es peleón que tú que tú ya sabes que vas a sufrir contra el Benfica también también el Maccabi Aifa casi la lía casi hace una sorpresa pero al final en 1-3 se lo ganó 1-3 el PSG con goles de Messi Neymar y Mbappé el tridente el tridente de gala también hay que hablar del día de hoy porque el Xeric perdió 0-2 contra el Manchester United el Caraba ganó 3-0 al Nantes el Feyenoord ganó 6-0 al Stormgrass el Mónaco perdió 0-1 contra el Fernbaros el Midgillan ganó 5-1 al Alaccio el Trazonsburg ganó 2-1 al Estrella Roja la Real Sociedad ganó 2-1 contra el Moni de Nicosia y el Olimpiakos que ganó 0-3 contra el Fiburgo ahora mismo en el descanso el Sankiloís que está empatando 1-1 contra el Malmo el Aik Larnaka está ganando 0-1 contra el Dinamo de Kiev y el Betis que está ganando 2-1 contra un Ludo Goretz que le está peleando muy bien ha habido 10 tiros del Betis contra 5 tiros del Ludo Goretz 10 tiros del Betis 7 a portería pero solo pero 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 al final no pero no no encontraron pues más descoses más cosas más goles ahí está va a salir ahora van a salir ya los jugadores al terreno de juego van a comenzar dentro de un poquito esa segunda parte que tenemos ahí pendientes de ese partido y parece ser que no hay cambios y el caso es que va a comenzar ya en la segunda parte el balón es para el Ludo Goretz pita el árbitro y mueve la pelota el Ludo Goretz el balón que lo mueve ahí el jugador es el señor Wirti 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 para Nidjalkov Nidjalkov para Berdon Berdon arriba intentaba buscar ahí a Igor Tiago Alon que recupera otra vez Berdon Berdon arriba ojo que viene se va muy vivido ahí Kauli Kauli para para Igor Tiago vienes tú ahí Polo Okoko madre mía madre mía como pelea Polo Okoko Y ojo señoras y señores tenemos también hay que decir hay que destacar una cosilla y es que mañana seguramente si tengo la voz bien que a lo mejor la tengo un poquillo ahí muy machacada de tantos directos seguidos porque por ejemplo el directo en los tres directos creo que me hicieron bueno en los tres directos esos del Real Betis Real Madrid Real Betis Real Sociedad Atleti y Sevilla Barça tuve tuve ahí problemillas y ojo gol 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 de la Roma vamos a ver el balón que lo intenta pelear ahí el Betis cambia el balón arriba la recupera bien ahí la recupera ahí Ciciño Ciciño para Cafumana falta falta de Paulo Bucoco y es amarilla amarilla para el Betis primera amarilla del partido para el Betis ha habido dos amarillas no perdón segunda banda amarilla del partido para el Betis es para Paulo Bucoco jugador de la cantera del Betis verde y blanco de cuna madre mía señoras y señores hay ocasión que acaba de tener ahí el Villarreal casi consigue el gol perdón al revés creo que el que estaba atacando era el el Berseva menos mal que se ha salvado ahí el conjunto se salvó el conjunto del perdón el conjunto Groguet intenta moverla cuidado que la recupera Luis Enrique Luis Enrique que encara pisa al área Luis Enrique perdió la pelota Luis Enrique el balón para Cicinho Cicinho para Safumana Safumana para Canales Canales que intenta irse viene Canales Canales que dispara que para don que acaban de hacer el portero del que para donde Sergio Sergio Pat voy a ocasión que acaban de tener Canales casi marca casi marca por toda la escuadra señoras y señores ahí está Sergio Pat de momento el partido que está siendo 2 a 0 2 a 1 en el marcador y encima ha habido dos faltas sobre Polo Coco y el disparo de Canales que casi que podría haberse ido al larguero o al portería hay ocasión que acaban de tener ahí el el Betis ahí está señoras y señores ahí hay el pita y el ojo ojo gol de la Roma marca el segundo de la Roma marca el segundo del conjunto de la Loba ojo cuidado arranca el el Ludo bueno para Cauli Cauli y Tiago para donde bravo para donde bravo madre mía madre mía señoras y señores que para donde bravo antes a contra letal que casi convierte el Ludo Madre mía como corren 5 5 para 3 madre mía de locos vaya dos paradas que acaba de vaya dos paradas señoras y señores y no saque de esquina balón atrás para Cauli que pone el segundo para el remate a las manitas de bravo a las manitas de super bravo super bravo rescate el héroe ahí está super bravo el rescate el héroe del betis que de momento está siendo contundente intenta intenta muer la pelota ahí disculpe que me haya callado ojo que la tiene canales ojo que la roba canales guardado 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 atrás el balón es para canales canales para Luis Enrique que dispara saque de esquina ahí está señoras y señoras vaya locura que estamos viviendo de momento en el encuentro que está haciendo 2 a 1 en el marcador los dos equipos que están peleando los dos equipos que están soñando están intentando soñar por ese liderado ese trono ese trono de hierro del grupo del grupo del betis del grupo C viene el balón atrás de Joaquín para canales 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 que recorta un centro lateral se perreguen no viene Joaquín Joaquín que pone el centro segundo palo despejó la defensa la peina canales el balón es para Edgar que dispara de bole despejó la defensa la tiene Luis Enrique intenta controlar Luis Enrique la recupera Cicinho uy el rebote de Cicinho viene William Josel dispara fuera el disparo de Edgar Edgar González la manda fuera casi la tiene casi marca el betis y ojo madre mía se ha paseado el balón intentaba atacar en el bersema casi marca el bersema casi marca el empate se paseó el balón y ojo porque va a entrar va a entrar Rido Guido Rodríguez el pulpo ojo el balón ahí para Diego ha habido falta hubo falta antes sobre el sobre el jugador del Betis ha habido falta ahí sobre Juan Miranda de Tec Petey de Tec Petey el extremo del Ludo Goretz conjunto púlgaro que de momento está perdiendo 2 a 1 contra el Betis pero cuidado cuidadín porque el Ludo Goretz es peligroso mucho viene Edgar González Edgar pega un pelotazo arriba el balón es para el Betis cuidado que intenta moverla viene Joaquín Joaquín atrás balón arriba para la subida de Canales Canales que pisa el cuero de tacón para Miranda Miranda que pisa el cuero balón para Canales Canales el pase no pudo hacer nada cae Canales no es nada el balón lo recupera viene ahí Cazumana Cazumana con el cuero uy que bien salido Cauli Cauli que manda el balón filtrado bien estuvo ahí uy el error ahora de Ruibal el error de Ruibal cuidado que viene bien estuvo ahí Paulo Ucoco no fue Luis Enrique en labores defensivas en la cobertura es balón para Claudio Bravo bien lo hizo ahí Luis Enrique viene el balón de Miranda Miranda para Paul Ucoco Paul Miranda el balón es para Edgar Luis Felipe el muro del Betis viene Luis Felipe Luis Felipe para Edgar Edgar para Paul Ucoco Ucoco para Miranda Miranda arriba cuidado que intentamos moverla ahí Joaquín perdió la pelota Joaquín el balón lo tiene William José para Joaquín Joaquín atrás el balón es para Canales Canales para William José William José para Paul Ucoco atrás el balón que lo tiene Luis Felipe Luis Felipe de Primera salvo en el espano a la subida de de Eitor Ruibal Ruibal para Luis Enrique Luis Enrique atrás mueve la pelota ahí el conjunto del bien mueve la pelota ahí el conjunto del Betis balón de Luis Felipe Luis Felipe para Canales Canales para Luis Felipe Luis Felipe con el cuero Luis Enrique con la pelota y ojo gol 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 acaba de marcar el Stetherlands ojo que caño que acaba de hacer Joaquín balón para Canales Canales con la pelota intenta irse Canales el balón y ojo porque gol también gol 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 acabe de marcar el Bodo Grimm también ahora pongo los marcadores ha marcado el conjunto local y el Bodo Grimm también ojo el pico Joaquín despejó despejó el balón que lo intentaba arrancar ahí Ludo Goretz el Ludo Goretz ahí está intentaba moverle Tecpetei ha habido falta de Joaquín de Julio se va Polo Ucoco jugador que tiene amarilla y entra en su lugar el señor el señor Quito Rodríguez el pulpo el pulpo el pulpo argentino para para dar para dar guerra a ese medio del campo del Ludo Goretz ojo el balón arriba buena recuperación ahora de Hitor Ruiva el balón que intentaba pelear ahí Luis Enrique la recupera Sepo Sepo Doz Sepo Doz arriba el balón es para Tecpetei Tecpetei arriba bien estuvo ahí la defensa bien estuvo ahí Canales Canales arriba el balón lo mueve William José no perdones Canales ahora Canales para William José José arriba Perdió la pelota José el balón no recupera el Betis el Ludo Goretz cuidado Cauli Cauli pero un filtrado pide en falta no hay nada el balón que lo recupera bien ahí el Betis viene Andrés Guardado Guardado se lo piensa está pensando el balón es para para el jugador creo que es Canales Canales intenta irse Canales el balón que lo intenta muer balón que tiene Luis Felipe ahí está el baluarte defensivo del Betis balón para Edgar ahí está el jugador de la cantera Edgar Edgar con el cuero viene Guido Rodríguez Rodríguez para Edgar Edgar atrás el balón que lo intenta mover el conjunto el conjunto Betico de momento cero dos a uno en el marcador el conjunto del Betis se ha salvado con ese con ese disparo de Igor Tiago lo ha parado bien quien si no el que debería el que siempre debería estar ahí el que siempre debería estar ahí señoras y señores vamos a ver porque el balón que lo intenta lo intenta mover es Edgar jugador que si no recuerdo mal es de la cantera del conjunto verde y blanco y ojo porque gol 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 el segundo del Bondolin el segundo del Bondolin se pone dos arriba y ojo gol 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 el Stader Rens marca el segundo también el Stader Rens van van al mismo nivel el Bondolin y el Stader Rens tú marcas yo marco ojo cuidado que viene el disparo gol 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 de Maggi Canales gol de Canales marcó Maggi Canales marcó el Betis marca Maggi Canales marca Sergio Canales el Betis que marca el tercero Real Betis 3 Ludo goles ceno ahí está vaya ocasión vaya disparo ahí está el balón que lo que lo disparó con la zurda y vaya parado vaya intentaba pararlo ahí pero no pudo tocó también ahí un poquito en en el en el jugador y que va y gol que acaba y el gol que lo acaba marca Canales marca Canales marca el mago del Betis el mago de Santander marca el Betis 3 a 1 y liderato del canto ahí está a toda esa gente a toda esa gente que está en el directo darle a ese botón de suscribirse el Betis a usted está diciendo algo estoy ganando estoy haciendo un semejante partillazo de golazos darle a ese botón de suscribirse darle a ese botón de suscribirse darle a ese botón de suscribirse eso es lo que Dios dice el Betis que está siendo un partillazo está siendo un directazo y así que darle darle a ese botón de suscribirse si queréis más si queréis más partidos del Betis y sobre todo también estaremos pendientes de eso siempre narraremos partidos del Betis de la Europa League así que a qué esperáis señoras y señores a qué esperáis para darle a ese botón de suscribirse que es gratis el balón es para para Sergio Pat Pat con el cuero intentamos la Pat Pat con la pelota el balón es para subir de para su compañero viene Cauli Cauli pero Igor Tiago Tiago arriba el balón que lo intenta mover ahí creo que es Tex Petey perdió la pelota el balón es para Luis Felipe señoras y señores de momento el partido qué está haciendo de 3 a 1 en el marcador cuidado que la recupera viene ahí se se ponó se ponó atrás el balón que lo mueve lo mueve ahí Petrovski Petrovski para Cauli cómo no ahí está señoras y señores y vaya ocasión que acaba de tener ahora Villarreal para el 2 a 0 acaba de perdonar ahora creo que había sido ahí Samandi intenta muer la pelota ahí Joaquín Joaquín para Miranda Miranda arriba para Canales Canales que intenta ahí se viene Canales viene Canales no es fuera de juego sí sí es fuera de juego es fuera de juego el balón es para el para el Ludo Goretz ahora que ahora está en problemas en problemillas en problemas está el Ludo Goretz y por eso va a tener que hacer un cambio se va se va Kazumana y también y entra en su lugar Groper y en el caso de y en el caso de y también vamos a ver quién ha entrado ha entrado otro jugador por Wittry voy a revisarlo un momentillo ha entrado Nonato ha entrado el delantero Nonato cuidado con este que este sabe lo que es revolucionar un partido con el balón filtrado la recupera viene ahí el Betis balón que tiene Guido Rodríguez Rodríguez para Julio Sánchez para quién para el capitán el eterno capitán del Betis Joaquín Joaquín atrás para Guido Guido que intenta irse intenta mover la pelota ahí el Betis viene Andrés Guardado Guardado no ve la pelota intenta conducir el balón Guardado Guardado atrás para Edgar Edgar ahí está cuidado que intenta atacar ahí el la pelota va a cuidar el balón filtrado cuida el balón filtrado que está solo está solo intenta pisa en el cuero con una traza el disparo gol 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 de Lopuel Berseba empate salta la sorpresa y empate el partido de Lopuel Berseba empate el partido del conjunto local marca Lopuel Berseba contra el Villarreal Lopuel Berseba uno Villarreal uno ahí está ahí está señoras y señores gol de Magic Canales gol del del Betis no marcó en el minuto en los minutos en los minutos en minuto 60 de partido no sí casi 60 de partido el balón que lo tiene Sergio Paz viene Sergio Paz Paz con la pelota del balón es para la subida de su compañero es es el es el control de Ned Yalkov Ned Yalkov para Berdom Berdom arriba intentado buscarla ahí y corteado el balón es para Edgar ahí está señoras y señores vaya ocasión vaya ocasión vaya jugón que es Magic que es Magic Canales importante ha sido siempre es importante este jugador para el equipo viene Miranda Miranda para Joaquín Joaquín para Canales Canales que intenta irse ojo Ruibal que pone el disparo de Ruibal fuera el disparo de Ruibal fuera saque de portería a favor de las inmediaciones de Sergio Paz que es el único que se puede que se puede librar y ahí está la verdad y la verdad es que el partido está siendo está siendo de 3 a 1 en el marcador mientras ella real que ha empatado que ha recibido el empate viene el balón ahora la mueve ahí es perdón perdón para para su compañero viene Ned Yalcov Ned Yalcov para Cicinho Cicinho el balón es para Grouper Grouper balón arriba para la subida de Cicinho viene esto ahí Claudio Bravo saque de portería bien estuvo ahí el el cáncer vero chileno el seguro de vida este es un seguro de vida para el para el Betis ahora la defensa del Betis señoras y señores vaya partidazo intenta mover la pelota ojo el balón que lo intenta mover el 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 balón de Verdon Verdon para Cicinho y ojo porque ha cambiado de bandas tanto Cicinho como como quien voy a revisar ahora mismo quien es el que ha entrado por 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 Wirti ha entrado Grouper Grouper es el jugador viene Sergio Paz para Cicinho viene Cicinho Cicinho con el cuero cuidado que intenta moverla uy que casi la pierde uy que bien lo apela Guido Rodríguez disculpen que que pare la narración del del Betis porque el Villarreal ataca cuidado que viene Jeremy Pino Pino que puede poner en centro pone en centro segundo palo en la bonita que golazo que golazo que golazo gol de Alex Vaina gol del Villarreal marca el Villarreal marca de Tijena Alex Vaina o también se podría llamar casi chilena marca el conjunto del Villarreal se pone 1-2 contra el Apo el Berceba gol del Villarreal señoras y señores gol del Villarreal ha marcado ha marcado el Villarreal señoras y señores ahí está cuidado que intenta mover la pelota ahí el Real Betis intenta mover la pelota ahí Luis Enrique Luis Enrique que encana recota hacia dentro Sema balón para William Jose no llegó William Jose el balón es para Ludo Goretz el balón que lo tiene Verdun que se la pasa Piotrowski y Piotrowski intenta irse viene Piotrowski para la subida de Chichinho Chichinho atrás para Ned Yalkov Ned Yalkov que intenta moverla ahí está y ojo porque van a entrar Deleu y Rick para el Ludo Goretz y por parte del Betis va a entrar el incansable Rodri que es un jugador importantísimo para el Betis que marcó al Villarreal y ahí está el conjunto del ahí está señoras y señores de momento el encuentro que está siendo de 3 a 1 en el marcador y 1 a 2 en el partido del conjunto del Villarreal y ahí está ovación tremenda para Joaquín y entra en su lugar Rodri el ídolo el Julio Julio el que no ha tocado una raqueta en su vida está muy loco está muy loco el partido la verdad esto es el Betis señoras y señores esto es el Betis y el Villarreal da igual vaya dúo vaya equipos ojo porque Joaquín dice que se mueva ha parado un cambio que ha pasado amarilla amarilla por cancelar un cambio ahí está un saludo para Mohamed Hernanda assalamualaikum intenta mover la pelota balón atrás welcome to this channel subscribe subscribe for more for more live streams a toda esa gente a toda esa gente que está en el directo y ojo porque hay una mala noticia vamos a ver quiénes han lesionado por favor que no sea Luis Felipe por favor porque no sé ahora mismo quién es porque va a entrar Germán Pechela hay alguien con un problema en el tobillo esperemos que no sea Luis Felipe porque estaba siendo el mejor central del Betis junto con Pechela intenta mover la pelota cuidado que viene balón para Chichiño Chichiño que pone centro despejó bien ahí la defensa saque de esquina vaya pelotazo que se ha llevado ahí Miranda y se va Joaquín malas noticias Luis Felipe tiene un problema en el tobillo una pena una pena porque Luis Felipe había hecho un gran partido un partidazo vamos a ver esperemos que no sea nada esperemos que no sea nada que se arregle rápido y va a entrar Germán Pechela en su lugar otro que ha empezado la temporada en una forma espectacular increíble a todos a todos esos beticos que estáis en el directo si os gusta si os gusta estas narraciones narramos al Betis siempre sobre todo en esa UEFA Europa League también narramos algunos partidos del Betis en la liga así que también vamos a narrar ese partido los partidos de baloncesto porque el Betis de baloncesto se enfrenta al Real Madrid en la Supercopa de España así que también narraremos ese partido así que si os gusta si sois beticos que os guste sobre todo el el baloncesto también le podéis dar ese botón de suscribirse que es gratis madre mía señoras y señores y ojo porque viene el Ludo Orets amarilla para guardado y amarilla también para Anet Yalkov va a sacar y el balón arriba la sacó bien ahí Germán Pechela saque de esquina y en el saque de esquina manita arriba no es un atraco balón al segundo palo no es nadie cuidado que viene el balón cuidado el disparo gol 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 ha acabado de marcar el Ludo Orets marca el Ludo Orets marca el 3 a 2 ha marcado el conjunto el conjunto búlgaro voy a revisar quién ha sido el autor del gol ha sido gol de Rick ha marcado ha marcado el Ludo Orets ha marcado el ha marcado Rick y ojo porque ahora otra vez se vuelve a apretar el partido se vuelve a apretar el partido el balón que lo intenta mover es el balón de Rodri Rodri atrás para Juan Miranda Juan Miranda atrás el balón que lo intenta pelear cuidado espejo bien ahí Edgar el saque de banda saque de banda vamos a ver cuidado que viene el saque de banda arriba ojo el saque de banda que lo intentaba robar ahí Canales que lo esconde Rick el balón atrás no lo sé Rick parece falso ahí está madre mía señoras y señores Rick que intenta mover la balón atrás el balón que lo intenta mover es el jugador y ojo el tercero el tercero de la Roma ha marcado el tercero la Roma y ahí está y el go madre mía el unión Sangilo que está ganando 3 a 2 y no me he dado cuenta disculpen está ganando 3 a 2 señoras y señores vaya partidazo el bodoglin que está ganando el único partido que no hay goles es el es el partido del 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 Sporting Sporting Bra uy cuidado el balón para Rodri y a las manitas de Sergio Paz a las manitas de Sergio Paz y mueve la pelota ahí el conjunto el conjunto bético de locuras de locuras de locos está haciendo la jornada cuidado que viene el balón filtrado bien estuvo ahí Edgar en el uno contra uno pero es saque de banda a favor del a favor de Ludo Goretz intenta pelearla ahí el balón es para el balón es para Nonato Nonato con el cuero cuidado que viene Rick que viene Rick que viene Rick madre mía Rick pone el centro rey bien estuvo ahí Edgar saque de esquina madre mía Rick señoras y señores que locura de jugador está empezando a despertarlos otra vez cuidado vamos a ver cuidado que viene el córner ya hemos dicho que esto no era fácil esto no iba a ser fácil Manon al primer palo despejó bien ahí la defensa saque de esquina despejó William Jose en el primer palo ahí está cuidado que viene el balón balón atrás viene el centro de Cicinho el segundo palo despejó bien ahí el señor creo que fue Luis Enrique despeja la recupera Cicinho Cicinho con el cuero ojo que intenta moverla intenta irse el conjunto del de el ludo búlgaro balón atrás balón para Sergio Pat Sergio Pat para Verdon Verdon pisa el cuero lo han filtrado intenta buscar ahí siempre se ha dicho que estos partidos siempre han sido siempre son complicados de ganar hay que saber sufrir todos los campeones saben tienen que saber sufrir para ganar el balón que lo recupera viene ahí Rodri Rodri que se la lleva Rodri que se la lleva hace de la vuelta no perdones Miranda Miranda que la pelea saque de banda Miranda saque de banda Miranda saque de banda ahí está ha marcado el ludo Rodri señoras y señores se aprieta el partido así que pónganse el cinturón señoras y señores a todos esos méticos a todos los que nos estáis viendo ahora mismo abróchense en los cinturones que vienen curvas y va a entrar Tisera va a entrar Tisera y ojo gol 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 del Sport en Braga marca el primero del partido contra la Unión de Berlín marca el Braga 1-0 intenta muergar la pelota el balón del Betis viene Miranda Miranda que recorta hacia adentro no perdones Andrés guardado guardado para Guido Rodríguez Guido ahí está el pulpo argentino ahora ha ido Ruibal Ruibal que se la pasa a su compañero el balón es para para Germán Pechela una pena que se haya lesionado ahora Luis Felipe es una mala noticia malas noticias pero de verdad ahí está ahora que se ha preparado ahora que despejó ahí Tisera creo que Tisera voy a revisar ojo gol 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 acaba de marcar el 2 a 1 el Zúrich a ver ha entrado Tisera por Igor Tiago ojo Guido Rodríguez que dispara para donde Sergio Pan que parada que acaba de hacer ahí Sergio Pan ante el disparo ahí de 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 Guido Rodríguez ahí está cuidado que intenta irse en el centro del primer palo se paseó el balón el balón es para Juan Miranda Juan Miranda que pisa el cuero balón para quién para para Rodri 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 que mueve el cuero el balón es para para Andrés Guardado Rodri Rodri Andrés Guardado perdió la pelota saque de banda perdió la pelota y el Arsenal jugará en la jornada 2 en el 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 20 de de octubre ahora ha habido falta sobre Miranda no de Miranda Cauli sí total o sea está siendo bonito por los goles que bueno es que claro o sea ha sido una pena que se haya lesionado ahí Luis Enrique Luis Felipe porque era el porque el jugador era es es una una pieza clave en esa defensa lo que pasa es que claro es que el gol del Ludo Gore por ejemplo el primer gol fue de falta o sea fue impecable el partido que estaba haciendo Edgar y y Luis Enrique el único problema es que se había lesionado Luis Enrique perdón Luis Felipe y por eso pues ha entrado Germán Petzela y ha marcado el gol el Ludo Gore se ha aprovechado que no estaba el mejor que estaba jugando y va a entrar Alex Monero por cierto y William Carvallo madre mía señoras y señores que se vienen cositas se vienen cositas señoras y señores a todos esos rediblancos narramos baloncesto también narramos a ese Betis que va a jugar contra el Real Madrid lo narraremos aquí en este septiembre vaya septiembre que se viene en el día de hoy señoras y señores narraremos aquí también el camino de este Betis en la Europa League y también los partidos de Copa del Rey también además de esos partidos de Liga que también estaremos narrando así que nada más que así así que a toda esa gente que no que ha venido nueva y no sabe qué es este canal aquí vas a rugir con tu Betis aquí vas a rugir con tu Eurobetis con mucha fuerza porque aquí es donde ruge el deporte señoras y señores aquí es donde ruge el deporte así que si os sois nuevos en el canal y os gusta este contenido y os gusta este tipo de contenido el deporte a qué esperáis para dar ese botón de suscribirse que es gratis y ahí está se va Luis Enrique y entra en su lugar Alex Moreno y se va Canales y entra en su lugar William Carvalho entre a William Carvalho señoras y señores y se va Canales autor del tercer del tercer gol vaya partido de infarto señoras y señores de momento 3 a 2 en el marcador balón arriba para la subida de William Jose William Jose perdió la pelota el balón dispara la subida de Pat viene Sergio Pat Pat como la pelota el balón dispara la subida de Cauli Cauli atrás el balón que lo mueve Nedly Alkov Nedly Alkov para Verdon 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 para Piotrowski Piotrowski con el cuero el balón es para Cicinho Cicinho atrás el balón es para Verdon mueve la pelota Ludo Górez minuto 85 de partido aquí estamos narrando al Real Betis que está peleando está sufriendo para ganar el balón que lo intenta mueve el Betis a todos esos Béticos que nos estáis viendo ahora mismo a toda esa gente que nos estáis viendo también narramos baloncesto mañana narraremos ese partido del Eurobasket desde Alemania España aquí aquí donde ruge el deporte en Júnior si te es por dale abajo clic a ese botón de suscribirse que no es nada sueles darle con un dedito ahí un botoncito dale a ese botoncito al botoncito rojo porque aquí vas a rugir vas a rugir con mucha fuerza porque aquí es donde ruge el deporte y donde el donde donde todos los equipos brilla donde todos los equipos rugen con fuerza y sobre todo el deporte el gran deporte como es el fútbol y el y el baloncesto también narramos al Coseur Betis narraremos al Coseur Betis en su partido contra el Real Madrid así que ojito así que si queréis también estar atentos ahí a ese partido del Betis de de baloncesto darle a ese botón de suscribirse ¿a qué esperáis? cuidado que viene Nonato ojo que viene Nonato ojo que viene Nonato viene el conjunto del viene Nonato señoras y señores de momento el partido 3 de momento el partido está haciendo 3 a 2 cuidado el balón arriba no la pudo rematar madre mía la ha rozado le ha faltado un pelo de Maldini vamos a ir ahí está señoras y señores menudo partidazo que estamos viendo el Real Betis está sufriendo el balón está intentando ganar llevarse esos 3 puntos que son claves balón arriba nadie dijo que esto iba a ser fácil balón que intenta mover verdón verdón para Sergio Paz Paz que prueba la pelota el balón es para su compañero viene el balón de Ned Yalkov Ned Yalkov para Paz Paz con la pelota el balón es para Piotrowski Piotrowski con el cuero ojo que intenta mover la pelota y el Ludo Gones en zona defensiva intenta mover la pelota y el Sergio Paz Sergio Paz que prueba la pelota balón arriba intenta buscar ahí Rick no llegó saque de banda a favor del Betis saque de banda a favor del Betis a toda esa gente que está en el directo también del Villarreal también gente de Villarreal también narramos los partidos de Villarreal aquí en Unesitas por donde ruge el deporte vais a disfrutar de la mejor narración de una de las mejores narraciones de este bueno del fútbol ahí está de este de este canal claro que sí señoras y señores cuidado el balón arriba el balón que lo intenta pelear es creo que es este cuidado que intentamos bueno ahí creo que era tisura no era Nonato era Nonato que intentaba encarar ahí está a toda esa gente a todas esas casi 90 a todos esos casi 90 a 92 personas darle a ese botón de suscribirse aquí narramos al Betis aquí narramos el camino del Betis también el camino del Villarreal a qué esperáis porque aquí no ruge el deporte aquí aquí es donde donde nosotros narramos donde nosotros narramos al Betis donde también el conjunto donde el Betis ruge con mucha fuerza está rugiendo ganando 3 a 2 balón arriba para su ida de Rodri Rodri que pisa el cuero balones para William Carballo Carballo que se la lleva viene Carballo se da la vuelta viene Carballo Carballo atrás el balón es para Guido que pone centro segundo palo despejó la defensa el balón es para ahí el Betis intenta mover la pelota ahí Juan Miranda la pelea el balón es para Ferdon Ferdon arriba el balón que lo despeja ahí creo que es ahí Alex Moreno Moreno que la recupera balón para Edgar 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 que mueve la pelota viene Edgar viene Edgar señoras y señores de momento el partido que está haciendo de locura cuidado que viene Alex Monero Monero que pone centro segundo palo no llegó nadie no llegó nadie cuidado que viene la contra cuidado que viene la contra viene el balón ahora para la subida de Cauli Cauli de primera ojo que en velocidad le ha tocado ahí Ruidal el balón lo sigue teniendo uy que caño se tiene un túnel cae no es nada dice el árbitro que no es nada sigue la pelota para el conjunto para el conjunto verde y blanco viene Rodri Rodri cae falta falta sobre el sobre el Betis balón para el conjunto para el conjunto verde y blanco vamos a ver nos iremos un minuto 95 cinco minutos de añadido cinco minutos de dañino cinco minutos de sufrimiento y pasión y en el saque de banda a toda esa gente que está en el directo que aquí narramos al Betis narramos el camino del Betis darle a ese botón de suscribirse que es gratis el balón es para Andrés guardado guardado que intenta ahí se viene guardado guardado atrás para Bequito Rodríguez Rodríguez atrás el balón es para para Aitor Ruibal gracias por ver like Fórmula 1 like like tenis and like basketball el balón que lo intenta muere el Betis el juego que la recupera Rodríguez Rodríguez que pisa el cuero la una espana William Carballo Carballo que la pierde cuidado que la pierde Carballo cuidado que viene a la contra cuidado que viene a la contra cuidado que viene a la contra el balón filtrado cuidado que está solo solo recorta y dispara fuera madre mía la ocasión que acaban de desperdiciar en Lugo Goretz madre mía la giralda acaba de aparecer al Betis la giralda la giralda se acaba de aparecer en el Betis vaya ocasión ahí está Groper que casi marca que casi marca madre mía la ha mandado fuera menos mal menos mal para el Betis quiero decir no para mí obviamente a mí creo que obviamente yo siempre voy con el Betis obviamente ahí es donde voy yo ahí es donde voy con el Betis y bueno el caso es que el partido está siendo 3 a 2 con un con un Betis que está que está rascando minutos minuto a minuto ya 93 dos minutos para llevarse los 3 puntos hay que aguantar aguante aguante ahí el aguante es la clave del éxito también y en el el centro despejó bien ahí Edgar despejó Edgar el balón para la subida para Pietrovski Pietrovski con el cuero y Ciciño Ciciño balón filtrado cuidado que viene el Ludo Goretz despejó bien ahí la defensa despejó la defensa el balón que sigue intentando buscar el Ludo Goretz ojo que intenta irse balón arriba el balón de saque de banda despejó bien ahí Nedyalkov el capitán del Ludo Goretz ahí está señoras y señores a toda esa gente que está en el directo aquí narramos al Betis tanto el de baloncesto como el de fútbol porque aquí también porque aquí es donde ruge el deporte está rugiendo el conjunto abril blanco todos los colores todos los colores del fútbol del baloncesto del tenis bueno más bien todos los colores de los equipos forjan lo que es este deporte lo que es el de fútbol y es que estamos narrando aquí una gran noche en la jornada 2 intenta mover la pelota ahí cuidado que viene el balón intenta mover la pelota arriba el balón que lo intenta mover ahí Kroper despejó la defensa despejó Edgar saque de banda a favor del Ludo Goretz y ojo que hay penalti a favor penalti a favor del Villarreal penalti a favor del Villarreal y también penalti concedido al Fenerbahce vamos a ver cuidado que he despejado Lex Moreno viene el Betis viene el Betis cuidado que viene el otro en el segundo segundo palo a las manitas de Bravo a las manitas de Bravo señoras y señores ahora mismo ya queda poquito para que finalice para que finalice el partido ahí está ese atajo ese ataque que es clave ahí está Arnaut la que acaba de fallar acaba de fallar el tiro el penalti y final final del partido el Betis consigue la victoria el Betis consigue la victoria señoras y señores consigue los tres puntos y colocarse como líder de grupo como líder de grupo señoras y señores el Braga ha conseguido una victoria también en la Roma también en el Villarreal también ha ganado ahí está ese Steddy Reigns que ha empatado 2 a 2 ha marcado el Fenerbahce ha marcado el empate ha marcado el conjunto turco y ahí está vamos a ver cuáles son los equipos que quedan por terminar voy a revisar voy a ir con el partido del Steddy Reigns ahora voy a intentar meterme en el del Reigns y narrarlo ahí está madre mía que partidazo que hemos vivido aquí en Universitas por donde ruge el deporte el Betis ha conseguido la victoria el Betis ha ganado con un con un con un Ludo Onets que se lo ha puesto muy complicado de locos el partido del Betis de locos el partido del Betis la verdad es que ha sido una gran jornada que hemos vivido una gran jornada muy goleadora en esta en esta temporada en el momento el el partido del Reigns que está 2 a 2 y ojo porque hay una que ha pasado se está hay problemas ahí hay problemas ahí Jorge Jesús con alguien del de del estadio vamos el minuto de ahí 94 al minuto 96 se va el partido y el State de Reigns el balón lo intenta mover ahí el State de Reigns viene Tait Tait que la intentaba mover para Jeremy Doku ojo que la gana ahí Tait que intenta irse viene el balón ahora ojo que se mete por dentro perdió la pelota el balón arriba intenta buscarla ahí el Reigns ojo que la gana que la gana muy bien ahí Doe Doe que intenta irse viene Doe Doe con el cuero balón filtrado el balón que lo intenta mover es es Matiz Sablin Matiz Sablin con la pelota mano atrás el balón es para Tait Tait con el cuero ojo viene Salai Salai que intenta ir en bandera el balón arriba ojo que busca el balón el Reigns está con uno menos recordemos ha habido una roja para Traore intenta mover la pelota ahí el Reigns de momento el partido está siendo de dos a dos en el marcador ojo que viene el Reigns y a toda esa gente que es Bética narramos aquí al Betis así que darle ese botón de suscribirse si os ha gustado ese gran partido del Real Betis señoras y señores porque aquí es donde ruge el deporte aquí ruge el Betis con mucha fuerza que ruge el Betis con mucha con mucha efusividad el Betis y la Real Sociedad que son líderes de esos grupos ole ole vosotros Beticos ole vosotros Churi Ordines que estáis líderes en vuestra en vuestra fase de grupos eso es lo bueno hay que seguir así y también al Villarreal que está líder también el balón que lo tiene el Fenerbahce balón atrás viene Gustavo Enrique Gustavo Enrique para Salay Salay con el cuero ojo que viene Diego Rossi Diego Rossi te da la vuelta perdí la pelota Diego Rossi el balón lo recupera ahí Kabechi Kabechi que intenta irse viene Kabechi balón para para la subida a la subida de a la subida de Emremor cuidado que viene Alioski dentro del segundo palo a las manitas de Steve Mandanda a las manitas de Mandanda hay ocasión que acabe detener el conjunto del Betis y ahí está final final del partido finaliza el partido con empate con tablas el State de Rennes que consigue el State de Rennes que consigue al menos un empate y el aunque está con una pena porque porque habían conseguido estar por 2 a 1 pero perdieron en el último momento una pena la falta de acierto ha provocado la victoria ha provocado el empate del Fenerbahce también hay que decirlo así que nada más que decir a toda esa gente del Villarreal del Betis de la Real Sociedad a Kena Ramosal a los equipos españoles en su camino en la Europa League y la Conference League así que un saludo a toda esa gente que está en el directo echadle un vistazo a nuestro contenido que es gratis lo podéis ver cuando queráis así que nada más que decir muchas gracias buenas noches darle a ese botón de rojo ese botón rojo de suscribirse que está ahí abajo porque es gratis señoras y señores porque aquí rugiréis con mucha fuerza lo que es el fútbol así que un saludo nos vemos mañana con el Eurobasket aquí en Juniors y Estes un saludo y que viva el fútbol ¡Suscríbete al canal!